Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA Excel. Continuamos con la práctica que dejamos a medias. Estábamos intentando automatizar la realización de un filtro avanzado para que cualquier persona que se siente delante de este archivo, a pesar de no saber manejar Excel a un nivel más o menos medio o avanzado, pues pueda realizar un filtro avanzado desde un menú desplegable, desde un combo. Y en eso nos encontrábamos. Bueno, pues vamos a continuar a partir de ahí. Habíamos conseguido ya en el vídeo anterior automatizar la tarea de extraer los diferentes países que tenemos en nuestra base de datos. Para ello, pues habíamos utilizado la grabadora de macros para que nos generara esta instrucción y después, con un corta pega, habíamos metido esa instrucción dentro del evento Open, del evento Abrir, de nuestro libro. Con lo cual hemos conseguido que al abrir nuestro libro automáticamente realice un filtro avanzado que lo que consigue es, en la hoja de criterios, extraer los diferentes países que tenemos en nuestra base de datos. El siguiente paso es, de alguna forma, conseguir que nuestro menú desplegable, nuestro combo, sea capaz de leer la información que hay en este rango de celdas para ir rellenando con esa información el desplegable, el combo. Y es lo siguiente que vamos a hacer. Luego, entonces, necesitamos seleccionar este rango de celdas. Esto tiene que ser dinámico. Ahora mismo, pues el rango de celdas lo ocupan 10 filas, pero quién sabe si en un futuro, cuando se vayan agregando artículos a la base de datos, haya más países. Entonces, a lo mejor no son 10 filas, sino que a lo mejor son 15, 20, etc. Es decir, esto se tiene que rellenar de manera dinámica. Necesitamos, de alguna forma, desde código VBA, conseguir que seleccione el rango de celdas que contenga información, allí donde ya no haya información que se detenga, que no siga seleccionando hacia abajo, y luego, pues recorrer esta colección de celdas seleccionadas. Para ello, pues vamos a utilizar conceptos que hemos visto en vídeos anteriores. Vamos a declararnos una variable de tipo celda, de tipo range, y vamos a recorrer el rango de celdas con un bucle for each, que si recordáis de vídeos anteriores, la utilidad del bucle for each es recorrer colecciones de objetos, en este caso, colección de celdas seleccionadas. Bueno, pues vamos a ello. Abro el editor, me sitúo a continuación de la instrucción anterior, y lo que hacemos en este caso, pues va a ser seleccionar el rango de celdas que tenemos en la hoja de criterios. Luego, entonces, lo primero va a ser asegurarnos, desde código, que la hoja de criterios está seleccionada. Para ello, pues escribimos el siguiente código, worksheets.criterios.select. Con esto nos aseguramos de que estamos en la hoja de criterios, y una vez que estamos en la hoja de criterios, voy a fijarme bien en qué celda es la inicial. La celda inicial, a partir de la cual empieza la selección, es la celda H2. Es decir, tenemos que empezar a seleccionar desde la celda H2, pues, hasta donde llegue la información. Teniendo esto en cuenta, pues, seleccionamos la celda H2, y luego, pues, con una instrucción que ya hemos visto en vídeos anteriores, desde lo que hay ahora mismo seleccionado, es decir, la celda H2, que nos seleccione hacia abajo hasta donde termine la información, y eso lo conseguimos, pues, con la siguiente instrucción. range, selección, coma, selección, punto, end, xl down. Entonces, con esto lo que conseguimos es que nos consigas seleccionar hacia abajo, partiendo de la selección, y luego, pues, que nos deje seleccionado, pues, todo ese rango, ¿no? Entonces, con esta instrucción conseguimos este propósito. Me gusta siempre ir paso a paso, vamos a ver si hasta aquí vamos bien, luego, entonces, vamos a guardar cambios. Cierro el editor. Voy a borrar estos resultados para que lo haga bien desde el principio. Borrar todo. Guardo cambios, como digo, en el libro, lo cierro, y lo volvemos a abrir. Bueno, pues, como podéis observar, nada más abrir al libro, me rellena de nuevo la columna H, y efectivamente esto ya está seleccionado, o sea, que hasta aquí vamos bien, hasta aquí nos funciona. Vuelvo a abrir el editor con Alt F11. Una vez que tengo el rango seleccionado, lo que nos queda es recorrer ese rango seleccionado, esa colección de objetos, y para ello, pues, tengo que hacer lo que os he mencionado hace un instante. Me tengo que declarar una variable de tipo range o range. Yo tiendo a castellanizar todos estos términos, si suenan un poco mal. DigniCeldasRange y luego, pues, recorrer el rango de celdas seleccionadas con el bucle forEach. ForEachMiCeldaInSelection. Lo voy a cerrar ya. Aquí me falta una E. Y ahora, bueno, pues, lo que tengo que hacer es, a medida que vamos recorriendo con el bucle forEach las celdas seleccionadas, a cada vuelta de bucle tengo que ir agregando el valor que se encuentre en esa celda a nuestro desplegable, a nuestro combo. Entonces, para ello, voy un segundito a mirar a ver qué nombre tenía nuestro combo. Fijaros que el combo está en la hoja Resultados. Vamos a tener que hacer referencia a esto. Y para ver el nombre del combo, pues, tenemos que acceder a sus propiedades, ¿no? Entonces, activo modo diseño, selecciono el combo, abro la hoja de propiedades y recordamos que esto se llamaba C-Paises. Ese es el nombre que le dimos a nuestro desplegable, a nuestro combo. Teniendo en cuenta todo esto, volvemos al editor. Y le tenemos que decir lo siguiente, Worksheets, resultados, porque el combo está en la hoja Resultados, punto, C-Paises, punto, AddItem. Y lo rellenamos con la información que hay en la celda que está examinando en este momento a cada vuelta de bucle, pues, miCelda.evalue. Entonces, con esta instrucción, lo que estamos haciendo es acceder al combo, escribiendo su ruta, ya que está en la hoja Resultados, y con el método AddItem, perteneciente al objeto ComboBox, pues, le decimos que nos agregue lo que hay en este momento en la celda evaluada. Bueno, pues, vamos a ver, como siempre, si hasta aquí vamos bien. Cerramos el editor. Voy a borrar, antes de nada, los resultados para partir desde cero. Ahora sí, guardo cambios. Cerramos Excel. Y si todo va bien, cuando abramos este archivo, tiene que hacer ya varias cosas. Tiene que filtrar los países, tiene que seleccionarme el rango de celdas, y además tiene que haber rellenado el combo que tenemos en la hoja Resultados con los valores. Entonces, lo abro. Bueno, pues, como podéis observar, estamos en la hoja de criterios. Ha vuelto a filtrar, ha vuelto a seleccionar, y ahora, si yo me voy a la hoja de resultados y despliego nuestro combo, pues, como podéis observar, ahí están los países. O sea que hasta aquí vamos bien. Quizás el único detalle que nos falta, si os habéis dado cuenta, es que cuando se abra el libro, ya nos lleve directamente a la hoja Resultados, porque he tenido que ir yo manualmente, ya que se queda en la hoja de criterios. Es decir, cuando termine de hacer todo esto, que nos lleve a la hoja de resultados y, además, que nos oculte tanto la hoja Artículos como la hoja de criterios, porque nosotros lo que pretendemos es que una persona que no tenga mucha idea de Excel lo maneje todo desde este menú desplegable. Entonces, si le ocultamos estas hojas, para evitar la tentación o la confusión de pulsar en estas hojas y acceder a la base de datos o a la zona de criterios, que no tiene por qué acceder, pues todo estupendo. Vamos a completar esto entonces. Vuelvo a entrar en el editor, en el TF11, y cuando termina el bucle ForEach, a continuación de la instrucción NextMyCelda, pues vamos a hacer todo esto. Primero le llevamos a la hoja Resultados, pues WorksheetsResultados.select y a continuación ocultamos tanto la hoja Artículos como la hoja Criterios. Luego entonces, WorksheetsArtículos.Visible, esto ya lo vimos en vídeos anteriores, la propiedad visible del objeto hoja, igual a xlSheetHidden, y hacemos lo mismo con la hoja de criterios. Entonces voy a hacer un copia-pega para tan solo tener que escribir aquí criterios. De manera que cuando haya terminado de realizar todo este trabajo, de incluir en nuestro desplegable los valores que hay en las celdas seleccionadas, bueno, pues me tiene que llevar a la hoja Resultados y me tiene que ocultar las otras dos, con lo cual el usuario ya solamente se quedará en la hoja Resultados con su combo para manejar desde ahí todo lo necesario. Entonces, vamos a ver si esta aquí funciona. Cerramos. En la hoja de criterios voy a borrar los países. Guardo cambios. Y ahora cuando abra el archivo, pues tiene que ocurrir todo esto. Abrimos el archivo. Y, pues como podéis observar, estoy ya en la hoja de Resultados. La hoja de Artículos y la hoja de Criterios están ocultas. Y si yo pulso en el desplegable, pues nuestro desplegable tiene aquí la información pertinente. O sea que hasta aquí, pues todo va bien. Bien, el siguiente paso sería conseguir desde código VBA, con las correspondientes líneas de código, que cuando el usuario despliegue su menú, al escoger un país en concreto, pues este país que hemos escogido, o que el usuario ha escogido desde el menú, automáticamente el valor pase a la correspondiente celda en la hoja de Criterios. Es decir, tenemos que conseguir volver a mostrar la hoja de Criterios, todo esto desde código, por supuesto, y que en la celda D2 de la hoja de Criterios aparezca el valor que el usuario ha escogido en el desplegable para que ya tengamos completada la zona de Criterios y en un futuro, también desde código, pues podamos realizar el filtro avanzado ya con el criterio escrito. Pero antes de hacer todo eso, vamos a ir organizando nuestro código. Entonces, voy a entrar un segundo en todo el código que tenemos hecho hasta ahora y podíamos seguir programando estas líneas de código a continuación de la última, ¿verdad? Pero aquí llega uno de los conceptos que hemos ido explicando a lo largo del curso, que es llamadas a procedimientos. Una de las utilidades que tienen las llamadas a procedimientos, que hasta ahora no hemos hecho ninguna, es organizar un poco mejor nuestro código. Fijaros que lo podía programar como lo estoy haciendo hasta ahora, es decir, dentro del evento abrir de nuestro libro, todo el código, absolutamente todo el código que tiene que realizar línea a línea en cuanto se abre el libro. Pero con programas que son complejos, este todavía no lo es mucho, pero con programas que son complejos conviene modular la información, es decir, dividir nuestro código en módulos. De manera que esto es como el que organiza los archivos que tienen Windows por carpetas, ¿no? Tú en Windows, bueno, pues te creas una carpeta para los vídeos, otra carpeta para las imágenes, otra carpeta para los documentos, y hay quien tiene todos los archivos, como me pasa a mí muchas veces, todos juntos en una única carpeta o en el escritorio. De las dos formas tienes tus archivos y de las dos formas vas a poder trabajar con ellos, pero creo que estamos todos de acuerdo en que es mucho mejor, a la hora de trabajar bajo Windows o con cualquier otro sistema operativo, también es válido, tener las cosas organizadas por carpetas, ¿no? Es decir, una carpeta para los vídeos, otra carpeta para los documentos, otra carpeta para la música, y de esta forma encontrarás todo mucho mejor. Bueno, pues la filosofía aquí, el concepto es el mismo. El concepto de dividir el código en módulos y después llamar a los procedimientos que hay en esos módulos, pues el objetivo es que todo esté mejor organizado. Y si en un futuro tienes que corregir algún error, encontrar ese error de una manera mucho más fácil, sobre todo si va a corregir ese error una persona que no es la que ha programado todo este código VBA, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. De momento, aunque no hemos terminado, en el evento Abrir, lo primero que hemos hecho ha sido filtrar los países y después lo que hemos hecho con todas estas instrucciones es rellenar nuestro combo y después ocultar las hojas, ¿no? Bueno, pues quizás podríamos organizarlo de la siguiente manera. En nuestro proyecto, para ello me voy al explorador de proyectos, nos creamos un nuevo módulo. Voy a habilitar la ventana de propiedades porque a este módulo le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar, por ejemplo, filtrado. Bien, me voy a crear otro módulo dentro del proyecto y a este módulo pues lo voy a llamar, por ejemplo, combo. Entonces ya tenemos aquí dos módulos, uno que se llama filtrado y otro que se llama combo. Hago doble clic con el botón izquierdo en el módulo filtrado para acceder a su código y en este módulo filtrado me voy a crear un procedimiento al cual voy a llamar, por ejemplo, filtra-países. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer va a ser trasladar la instrucción que tenemos en el evento abrir del libro, trasladarla a este módulo. Es decir, voy otra vez a This Workbook, selecciono el código que nos filtraba los países. Recuerdo que este código lo conseguimos utilizando la grabadora. Bueno, pues cortar y lo pego dentro del procedimiento filtra-países del módulo filtrado. Y después en el combo, pues voy a crearme, en el módulo combo me voy a crear otro procedimiento al cual voy a llamar rellena-combo. Y voy a hacer lo mismo, voy a entrar en This Workbook y voy a coger todas estas instrucciones que lo que hacen es rellenar el combo, las corto y las pego dentro de este procedimiento. ¿Y qué es lo que hacemos ahora en This Workbook? Pues lo que hacemos en This Workbook es ir llamando a estos procedimientos en el orden adecuado. Es decir, para empezar, pues tendremos que llamar al módulo que hemos denominado filtra-países para que nada más abrir el libro, pues filtre, filtra-bajo-países y después tendremos que llamar al otro procedimiento que hemos llamado, pues, rellena-combo, pues call rellena-combo. Lo he llamado así y rellena-bajo-combo, sí. Bueno, entonces, ¿esto cómo funciona? Pues las llamadas a los procedimientos, como podéis observar, están dentro del evento abrir del libro. Esto quiere decir que nada más abrir el libro, pues ya sabéis que el código se ejecuta de arriba a abajo. La primera línea que se va a encontrar es esta, call-filtra-países. Luego entonces va a mirar a ver si tenemos en nuestro proyecto algún procedimiento que se llame de esta forma y que el procedimiento sea accesible. Como no le he puesto el private delante de modificador de acceso, pues va a ser accesible. Entonces, filtra-países. De momento no hay parámetro ninguno, ese procedimiento no recibe ningún parámetro, con lo cual va a encontrar filtra-países aquí y va a realizar este trabajo. Cuando termine de realizar este trabajo, que lo que hace es filtrar los países, sigue con la siguiente línea y va a llamar a este procedimiento. Va a ver si hay un procedimiento con este nombre, que lo hay, en otro módulo, pero lo hay, y va a realizar el trabajo. En definitiva es lo mismo, solo que el código está organizado de diferente forma. Entonces, lo recomendable es que a medida que vas programando, pues vayas organizando el código de esta forma. Quizás no es exacto decir a medida que vayas programando, sino que antes de ponerte a programar, tengas claro qué es lo que vas a hacer y tengas claro cómo vas a dividir tu código. Es decir, cuántos módulos vas a tener, cuántos procedimientos va a haber dentro de cada módulo y dónde vas a tener que hacer la llamada a esos procedimientos. Y como digo, esto lo tienes que tener claro antes de empezar a programar. Nosotros lo hemos hecho sobre la marcha porque estamos aprendiendo y para que veáis cuál es el objetivo de las llamadas a procedimientos, pero como digo, esto tienes que tenerlo estructurado en tu cabeza o en un papel incluso antes de ponerte a programar. Dicho esto, vamos a ver si esto funciona. Luego entonces cierro el editor, vuelvo a borrar aquí nuestros valores. Entonces guardamos cambios. Bueno, antes de guardar cambios tengo que ocultar la hoja de criterios. Luego entonces hoja de criterios la ocultamos. O mejor dicho, perdonad, tengo que mostrar artículos y criterios, que es como estaba al principio porque el código lo que hace es ocultarlas después. Esto es. Borro incluso lo que hemos seleccionado aquí en el combo. Ya está todo como estaba al principio. Ahora sí guardo cambios. Cierro nuestro archivo y ahora al abrirlo pues tiene que hacer todo esto, pero en esta ocasión estamos utilizando llamadas a procedimientos. Bueno, pues vamos a ver si lo hace. Abrimos y como podéis observar pues ha hecho su trabajo exactamente igual. Me ha ocultado la hoja de artículos y la hoja de criterios. Me ha rellenado el combo con los valores correspondientes. Y tenemos el código pues ya bastante más organizado con sus módulos combo, filtrado, procedimientos dentro de cada módulo y llamadas a procedimientos. El siguiente paso ¿cuál sería? Bueno, pues el siguiente paso una vez que hemos llegado ya a este punto sería desde código VBA conseguir que la opción que seleccione el usuario desde este menú, es decir, si el usuario elige por ejemplo la opción de Marruecos pues esta opción de Marruecos aparezca en la zona de criterios en su lugar correspondiente. Es decir, voy a mostrar un momento la hoja de criterios, lo que necesitamos, el siguiente paso es que el usuario escoja pues un país que le apetezca y ese país aparezca en la celda D2 de la hoja de criterios para que ya esté rellenada la zona de criterios y poder realizar el filtro avanzado. Vamos a realizar esa opción. Para realizar esa opción tenemos que acceder al código asociado a nuestro combo porque necesitamos que esto se realice ¿cuándo? Bueno, pues cuando el usuario o bien seleccione una opción de las que aparecen en el menú o bien pinche en el menú es decir, yo voy a utilizar el evento click de esta forma le estaré diciendo al código que cuando el usuario haga click en el menú el valor que hay en ese momento en el menú pase a la celda D2 de la hoja de criterios. Bueno, pues vamos a ello. Como digo, necesito acceder al código asociado a este elemento para poder acceder al evento correspondiente. Bueno, pues habilito la ficha programador habilito el botón modo diseño y una vez que tengo habilitado el modo diseño doble clic en el combo. Al hacer doble clic en el combo pues accedemos a su código asociado pero fijaros que como siempre ocurre nos construye el evento por defecto o evento principal de este objeto y resulta que el evento principal del objeto combo box es el evento change al cambiar. Esto funcionaría perfectamente es decir, lo que estamos haciendo con el change es decirle que ejecute el código que vamos a programar en unos instantes cuando cambie la información del combo. Y como digo, pues esto para nuestros propósitos funcionaría perfectamente pero para ir viendo algunas cosas que hemos ido mencionando a lo largo del curso vamos a cambiar el evento porque yo no quiero que ocurra cuando cambie la información change que aparece en el combo sino cuando el usuario pulse en el combo. para cambiar el evento tenemos que situarnos dentro del evento por defecto y recurrir al desplegable que aparece arriba a la derecha en el editor de VBA que para esto sirve luego entonces desplegamos el menú y buscamos el evento click el evento click pulsado en otro sin querer. Bueno, pues aquí tenemos el evento click y luego pues si tienes más eventos como me ocurre a mí porque he pulsado en este sin querer y luego el evento change pues si no los vas a utilizar los puedes borrar y si los dejas vacíos tampoco ocurre nada pero bueno yo para tener un código más limpio me lo cargo lo borro ya tengo aquí el evento click y que necesito que ejecute cuando el usuario haga click en este elemento de menú bueno pues lo que os he comentado necesito que en la hoja de criterios pues nos ponga el criterio el elemento que el usuario haya escogido desde el menú entonces primero necesito mostrar la hoja de criterios porque si recordáis lo último que hicimos desde código fue ocultarla entonces necesito mostrarla para que se pueda escribir información en la misma luego entonces worksheets criterios punto visible igual a xl sheet visible entonces con esta instrucción esta hoja que estaba oculta pues ahora mismo está visible y una vez que la tenemos visible bueno pues lo único que hay que hacer es decirle que nos escriba en esa hoja la información que hay en el combo y para ello hacemos lo siguiente accedemos a la celda de 2 porque si no recuerdo mal voy un segundito al libro era la celda de 2 es decir en la hoja de criterios efectivamente es de 2 bueno pues escribimos la ruta correspondiente para acceder a esa celda que sería worksheets criterios punto range de 2 punto value va a ser igual a c guión bajo países punto value entonces con estas dos líneas de código será suficiente la primera hacemos visible la hoja de criterios y con la segunda instrucción lo que hacemos es decirle que en la celda de 2 de la hoja de criterios ruta completa en el valor de la celda de 2 de la hoja de criterios nos ponga el valor que tenemos ahora mismo en cpaíses bien vamos a ver si esto es verdad faltarían más cosas pero de momento lo vamos a dejar así para ver si funciona fijaros que dejo la hoja visible vale luego entonces vamos a ello voy a cerrar el editor aquí vamos a intentar partir del inicio es decir voy a mostrar la hoja artículos en la zona de criterios voy a borrar estos valores e incluso en el desplegable voy a borrar cualquier información que pueda haber hecho esto pues guardamos cambios cerramos el archivo y lo volvemos a abrir y vamos a ver si no funciona bueno de momento al abrir el libro hace las llamadas a los procedimientos pertinentes con lo cual me oculta artículos y me oculta criterios me quedo en resultados y aquí ya tengo otra vez mi combo seleccionado si escogemos un país cualquiera pues por ejemplo Francia en cuanto pulse en Francia tiene que escribirme esto de Francia en la celda de 2 de la hoja de criterios vamos a ver si es verdad fijaos como ha aparecido ya la hoja de criterios no está seleccionada porque en ningún momento le he dicho que me seleccione la hoja de criterios pero sí que me la muestre si yo me voy a criterios tiene que aparecer Francia en la celda de 2 y efectivamente así es con lo cual ya estaremos en disposición de realizar el filtro avanzado bueno vamos a dejar este vídeo aquí concluiremos con el ejemplo me imagino en la próxima entrega en el próximo vídeo porque si no este vídeo se va a alargar más de lo necesario espero que hayáis entendido todos los pasos que hemos realizado hasta ahora y continuamos en el vídeo siguiente bueno pues hasta entonces que os vaya bien gracias